Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos con un problema nuevo sobre táctica. Bien, nos remontamos al año 1949, nos vamos a ir a la ciudad de Budapest y las blancas las conducía Benco y de Negra Xené. Bueno, en esta situación tienen las blancas una secuencia que les deja ventaja decisiva. Así que les recomiendo poner pausa y luego inmediatamente comparamos notas. Bueno, espero que lo hayan podido sacar. En esta situación hay varios motivos tácticos. Uno de ellos es, primero que nada, prestar atención porque nos están amenazando caballo por B2, caballo por dama, ¿verdad? Pero acá hay un rayos X entre la dama blanca y el rey negro, ¿verdad? Entonces, bueno, eso puede llamarme un poquito la atención. Un salto de caballo que nos comería, pero bueno, la dama seguiría defendida, ¿verdad? Por el rey. Pero ahí vemos un poquito más y nos damos cuenta que si la torre de C2 llega a C7, separaríamos dichas piezas. Entonces, la primera secuencia es, obviamente, evitar caballo por dama. Jugamos torre por D3. Si las negras no recuperan la pieza están perdidas porque tendrían un caballo de menos. Y, de todas formas, a pesar de que capturan ahí la calidad, ahora viene a secuencia, ¿no? Caballo B2, se amenaza al rey, ¿verdad? El rey si se mueve se pierde la dama, única, F por E6. Y ahora, torre C7. Si el rey se mueve se pierde la dama con dama por F6. Bueno, y otra alternativa no tiene porque bloquear de torre sencillamente nos comemos a la torre en forma gratis, ¿verdad? Así que, bueno, esta es la combinación de hoy. Espero que les haya gustado. Aquellos que quieran lo pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales. Darle like y, por supuesto, suscribirse al canal, ¿eh? Hasta la próxima. Te pasen bien de bien. Chau, chau.